¿Cómo te va, Fabricio Ballarini? Espectacular, con este viento, ¿cómo me va a ir? La verdad que sí, che, una particularidad, ¿eh? Cómo está la ciudad de Buenos Aires y alrededores con mucho frío en estos momentos y también mucho viento, además de lluvia. ¿Allá arriba donde vos estás, se siente más el viento? ¿Es como los edificios? Es una buena pregunta. Sí, el otro día dije, ¿sabes qué? Hay mucho viento, voy a empezar a mirar... Porque uno no mira para arriba. No. Casi siempre mira para abajo. Dije, voy a empezar a mirar para arriba. Y tuve la suerte, el gran tino, de ver una caída de un árbol en vivo a 10 metros mío que podría haber impactado sobre mi vida si no era por mirar hacia arriba. Y el gran tino fue que en realidad no estabas justo debajo de ese árbol. De pedo, sí, sí. Absolutamente de pedo porque estaba pareciendo el perro. Me imaginaba esa muerte horrible. O sea, limpiando la caca y que te caiga ahí. ¿Cómo murió? Limpiando la caca de un perro. Era para mil maneras de morir. Claro. Era toda la indignidad junta en una sola muerte, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Qué difícil. Faltaba que te encuentres con una media rota y ya. Sí, patufla, encrox. Qué árbol. Fabri, querido, ¿qué nos trajiste hoy? Voy a hablar de metodología científica. Sé que están en cosas más importantes, en temas del dólar, las elecciones. Pero voy a contar algo que para mí es fascinante. Porque por un lado descubre al humano como algo absolutamente genial. Y por otro lado nos pone diciendo somos unos reverendos pelotudos. Claro, señor. Porque tenemos esos dos, esos, el Shin y el Shin de nuestra especie. Somos todos, a la vez. Por un lado el humano tiene la genialidad de haber generado los números. O sea, vos decís el dos. Hubo un chabón que dibujó un dos y dijo esto es un dos. Y todo el mundo dijo, ok. Nadie se cuestionó de dónde lo sacó, ¿sí? Dijo esto es un más, es un más. O sea, y a partir de la constitución de los números podemos entender la realidad. Pero es un invento del humano, la suma, ¿entendés? O sea, es fascinante pensar que adoptamos un montón de convenciones. Y gracias a esas convenciones vivimos. Que no vivimos nosotros en sociedad, sino que vive el resto del planeta. Pensemos en esto es un metro. Es un chabón que dijo, esto es un metro. Claro. Y eso es un metro. Pero poder decir, no sé, un Fabricio que equivale a tanta cantidad de metros. O sea, esas convenciones son alucinantes. Y hay una convención que a mí me fascina que es el tiempo. O sea, medir el tiempo. Hasta hace, no sé, algunos milenios no había una unidad de tiempo. Y básicamente la gente pensaba que el tiempo pasaba y pasaba y pasaba. Hasta que empezaron a medir gracias al sol, ¿sí? O sea, gracias a darse cuenta que pasaba. Los ciclos. Empezaron a medirlo bastante bien los egipcios. Y acá viene la particularidad que Julio César, era imperio romano, somos todos hermanos, le empieza a robar datos a los egipcios y plantea el primer calendario, ¿sí? Que lo adopta la iglesia, que es el calendario juliano, el de Julio César, año 46 a.C. ¿Sí? Ese calendario estaba bastante bien. Habían planeado 365 días y un poquitito. Lo veían bastante bien. ¿El tema cuál era? ¿Cuál? En los tres siglos se dieron cuenta que ven calculado no tan bien, ¿sí? Que tenían un error, un error de 11 minutos como a 50 y pico segundos por año. Dijeron, esto va a ser un quilombo. Claro. Esto ahora parece una boludez. Hoy es una boludez. Hoy es una boludez. Pero entre cinco siglos un quilombo. Va a ser un quilombo. Esto se va a descontrolar, ¿no? Esto se va a descontrolar. Y cuando se descontroló, cuando empezaron a acumularse los años, pasaron 1500 años. Claro. Y esos diez minutitos se fueron acumulando y empezaron a generar quilombos en las liturgias católicas. O sea, la Semana Santa, no estaba cayendo la Semana Santa, porque la Semana Santa se rige a partir de cuando sale una determinada, un fenómeno astrologico, y se fue corriendo, corriendo y dijo, ya, hasta acá. O sea, estamos festejando Semana Santa en un momento cualquiera. Claro. Hay que corregirlo, ¿sí? Entonces, anticiparon ahí la iglesia y los datos se unieron, contrataron a una persona y dijo, che, tienen que medir de forma mejor. Y fue el Papa Gregorio VIII que dijo, voy a hacer el calendario y lo voy a imponer. A ver, córranse, dijo. Entonces, hizo una cartita donde estaba todo el calendario gregoriano, pero estaba el fucking error de decir, tenemos 10, 11 minutos acumulados durante 1600 años. O sea, cuando lo impongamos, va a haber días que van a desaparecer. Entonces, el 4 de octubre del año 1542, lo que se dijeron, lo que se dijo fue, a partir de hoy, saltamos del 4 al 15 de octubre. ¡No, no! Saltaron mi cumple. No, no naciste, Diego. Terrible. Estás desapareciendo como volver al futuro. 10 días, ¿sí? Algunos países católicos dijeron, todo bien, pero el resto, ¿cómo 10 días? Uno es un kilómetro, hay un montón de cartas, cumpleaños. De hecho, lo que cuenta la literatura es que hay un montón de eventos que, por ejemplo, el convenio de Shakespeare, o sea, el día del libro, el 22 de abril, dependiendo de los países, no fueron el convenio de Cervantes y de Shakespeare, porque estaban en países que tenían distinto calendario, por lo cual, nada, ponéle la fecha esa. Siga, siga. De hecho, en esos momentos no podían enterrar a los muertos porque no tenían fecha de defunción. Entonces, dejaron los fiambres 10 días hasta que llegue el 15. En esa fecha no pasó nada. Hoy nos regimos por ese calendario, está bastante bien, lo tenemos que ajustar, pero tenemos un desfasaje muy chiquitito que vamos a tener problemas dentro de 3.000 años. Así que, hasta dentro de 3.000 años podemos estar tranquilos, pero esto, que es una boludez ahora, quiere hacer un futuro. Yo tengo la solución. Tenemos que juntar, 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 y un día eliminamos todo lo que hay entre el 24 de diciembre y el 31, que es una semana, que es una ponga. O sea, nadie hace nada, no sirve para nada, salvo las dos fiestas, aprovechemos y cortemos ahí. No sé si eliminarla, pero tal vez debería ser como vacaciones para todos, extras, además de las vacaciones. Es un poquito de eso. Te lo vamos a plantear a vos en diciembre. No, salvo para medio de comunicación. Sí, sí, sí. Salvo para medio de comunicación. Porque el detenimiento no se tiene, ¿no? Nunca, jamás. Es fascinante que hoy estemos midiendo el año 20, 23, nada, por el nacimiento de una persona, ¿sí? O sea, es como medio ridículo, hay mil formas de medirlo. Quiero darle la posibilidad, sé que es un problema internacional y que hay argentinos en todo el planeta. Yo la semana que viene, esta semana, no, esta semana, el viernes y el sábado y el domingo voy a estar dando tres shows en España. Dos semanas. ¡Bien! ¡Dos! ¡Se nos fue más arriba! Con la plata de ustedes. Sí. Con tribuyentes. Con la de Choricet. Con la de ustedes. Con la de ustedes. Sigan pagando impuestos para estas cosas. ¡Qué bárbaro! ¡Viejo! Después de dólares para importar nafta, dale, seguí. Remando el ándulce de leche. Así que, ¿dónde? ¿En qué ciudad? En Madrid, en Barcelona y en una ciudad que se llama Burbu, que es una ciudad muy muy... ¡Sí! ¡Ah, sos un crack total, Fabri! Así que... ¿Qué te va? Ya, el miércoles. En mañana. Así que, nada, si hay algún oyente que está en Madrid, tanto el viernes o el sábado o el tal domingo en Barcelona y quieren venir, le regalo dos entradas a las personas que estén escuchando este programa in situ. ¿Cómo se contactan con vos, Fabri? Como quieran, me pueden mandar un mensaje directamente al DM para no meter a la producción y no meterlo en un quilombo. En vez de, mandame un DM a Fabballarini... A tu cuenta de Instagram. Instagram. Fabballarini. ¿Verdad? Perfecto. Fabiás. ¿Qué te venís, profe? ¿Alcanzas para los dos? Vamos, sí. Dale, dale. Qué bueno que la ciencia tenga recursos para llevar a divulgadores. No, pará, voy a decir la verdad. Me voy a sincerar, ya que me estás armeando con estos ojos claritos. Te voy a decir la verdad. La única forma que yo tengo de bancarme el viaje, yo tengo que hacer un montón de contactos científicos, ¿sí? O sea, tengo que hacer colaboraciones. No tengo forma de bancarme una colaboración con un subsidio. No hay subsidios para viajar. No. Entonces, lo que digo, bueno, hago estas charlitas y con eso me pago el viaje. Este enterrecedor. Este enterrecedor realmente, ¿eh? Podríamos unos mangos. Junta en plantita. No, tranquilo. Poné plantita. Deberíamos financiar nomás. Ya, el choricet te transformó en el pobricet. No, pobricet. Por favor, si tienen ganas de ir a ver ese espectáculo de Fabri, que la van a pasar muy, pero muy bien, ya saben lo que tienen que hacer. Arroba Fabballarini. Eso, mándenme ahora. Gracias, Fabri. Pasarla lindo, Fabri. Gracias. La columna de Fabricio Valerio.